Espera atención, el chico es puta madre, pinche, traidorico es puta madre, nada más utilizó mi fama y mi privilegio para darle por su fama, el chico es esa de locos, el chico es puta perra, madre Nelson. Música Música Espera atención, el chico es puta madre, traidorico, es puta madre, nada más utilizó mi fama y mi prestigio para darle más fama, el chico es puta perna, madre, Nelson. Buenas noches, un saludo para todos los compañeros AA, que están viendo, están invitados para el Congreso Liberal Fuera de Serie, cuarta temporada, donde el Valdeberga va a entregar la presidencia. Un saludo, un saludo, aquí nos esperamos en el Congreso Liberal Fuera de Serie, Santa Úrsula, Ciudad de México, pinches perros, con dedos arriba. ¡Papete de nuevo, chingazo! ¡Esa noche, nos esperamos el 21 de noviembre, Guadalajara, salvese que se pueda! ¡Vamos a ver a su madre todos, los hijos de tu puta madre que no son juega de serie, que nos va a cargar la verga, mejor vayan que a chingar a su madre! ¡Hasta con el joven! ¡Hasta con el joven! ¡Hasta con la pinche banda! ¡Hasta de rojos hasta la victoria de siempre! ¡Aquí le convenzco Liberal Fuera de Serie! ¡A huevos! ¿Qué estamos, banda? ¿Qué estamos, banda? La CBCO de México Ya estamos aquí con la banda Esperando que llegue la lucha A ver, que es la tonta Vamos a poner perda Aquí es la unidad, aquí es el Congreso Contra la banda de todos los estados Venga, Caite, quítate de prejuicio Caite Saludos Saludos a toda la pincha banda Liberal y fuera de serie Desde San Luis Putos Nos cazan en Cuba Ay, con su perra, madre ¡A huevo, eso, madre! ¡A huevo, eso, madre! Estamos aquí, pero sabemos, no sé, compa Venimos a verán fuera de serie Yo y mi compa, el cobre Venimos a marzo Tengo casa de vida, perro Saludos a toda la pincha de fuera de serie De Tabasco Saludos de mi hermosa Tabasco A todos los grupos Acá desde Nuevo León Acá desde Madrid Estamos con el GTP ¡ criterio! ¡gazón! ¡ темперio! ¡ ¡gazón! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cut!